En Guadalupe, Zacatecas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, autorizó un aumento de 3.000 personas más del padrón de beneficiarios. En este encuentro, el director general del ICONSA, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, inauguró junto con el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, tres lecherías más en zonas marginales del estado. Por su parte, el funcionario federal explicó que esos 3.000 espacios se sumarán a los 114.000 beneficiarios que actualmente tiene el estado, de los cuales el 70% se encuentra en los 14 municipios de la Cruzada Sin Hambre. En el caso de Zacatecas, estamos comprando cerca de 29 millones de litros a productores del estado y a través de ese centro de acopio que el señor gobernador ha gestionado con el ICONSA y con el gobierno federal, vamos a poder comprar otros millones de litros más que se van a sumar a los que ya nos entregan su leche, a los productores que ya nos entregan su leche en Zacatecas. Y esta es otra de las derramas que el gobierno de la República, a través de el ICONSA, va a hacer en esta entidad. Señaló que gracias a las gestiones del gobernador ante el ICONSA y luego de la instrucción del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la paraestatal estará inaugurando un centro de acopio que permitirá aumentar los 29 millones de litros de leche liconza que compra a ganaderos zacatecanos al año. Este centro de acopio se suma a los que ya están operando de reciente creación en Oaxaca, Michoacán e Hidalgo, para favorecer cada vez más la compra de leche nacional, indicó el director general. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, puntualizó la importancia de contar con la leche liconza, que además de representar un apoyo a la nutrición, también es un ahorro de entre 9 y 10 pesos por cada litro de leche para las familias zacatecanas. De 114 mil familias vamos a crecer 3 mil más, con lo cual es un importantísimo apoyo para todas las familias zacatecanas. Muchísimas gracias, señor director, por estos 3 mil nuevos espacios que en los padrones del estado se aumentan para beneficio de toda la población zacatecana. Así es que, pues son todos los que hoy estamos comentando buenos datos, buenos números en este compromiso por disminuir la pobreza en Zacatecas y en el país, en coordinación plena con el presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido el principal aliado de nuestra entidad. Alonso Reyes agradeció al presidente de la república y a la secretaria Rosario Robles Berlanga el apoyo del gobierno federal a la entidad que tiene presencia de programas sociales en los 58 municipios del estado.